qué es lo que lo que produce el ácido digo ácido o gástrico qué parte del órgano de los órganos los pulmones los pulmones en los animales iguales porque cree que amar no sabía pues y cuando se te revienta la hielija te llamabas porque eso te deshace todo lo que es peor que el ácido de una batería de carro hasta los huesos pero ya estaba enfermo de quizás del estómago algo depende de la gastritis también vaya cuando uno tiene el hambre se empieza a sentir ese vacío y la misma hambre lo hace vomitar a uno y solo vomita el jugo básico miren hablando de evacuar todo mira ya lleva el pantalón digo el papel es lo que yo digo imagínense que venía hasta con el papel listo que quiere decir que las ganas las traía desde allá pero qué quiere hacer bueno qué quiere hacer de ustedes ahorita irse a perder por lo menos unos 5 10 20 minutos no es por otro objetivo ya vengo un baño dale pues dale chihuahua anda chugar a ver qué pasa anda 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 pipián anda a usted es el que más a ti lo agarra ¿sabes por qué? por el chiquita que el día vine yo y la probé y le dije yo vos a chugas lo agarras porque es pasmadito porque el día que lo agarró para allá adentro que no sé que el día no es que el día no es que quiera quitarle un llevarte al diablo pues a veces si a alguien no sabe que propaga agarramos por si nada hay mucha comida yo la otra vez fija que tu río con alguna deis en la palca tu río y no pasa nada estoy diciendo en el cocinando no si solamente tomo fotos así pues sí, pero pan más noche va viejo ahí ya puede repetir la foto también si ya lo voy a compartir jajaja para mí solita pues claro nadie la va a usar va entonces dije díganos por favor la misión de hoy pues la misión de ahora es hemos venido con los bichos y todos y con nuestros compas, nuestros hermanos hemos venido a contar él se llama Julito él es el mero mero Julito Peña el mero Yindo el mero Yindo el mero Yindo Yindo número uno Yindo número dos y nos vamos a dar lo que es la misión de cortar lo que son unos bellos racimos de banana y de plátano va entonces ya esto ya aguantan cortarlo hasta hoy si es posible esta esta cortada pero por cuestiones de tiempo y otros compromisos que tenemos lo vamos a dejar para la próxima semana estamos hablando de bueno ahora es miércoles ya como seis días va seis días más es que para más para adelante entonces también lo del carburo vimos que fue un éxito fue un éxito lo metamos lo metimos dos días tres días y eso estaba riquísimo riquísimo luego metimos los otros racimos que habían quedado ahí y no pensamos que fueran a madurar rápido y casi casi lo echábamos a perder pero luego hicimos un juego en el canal de serie y ahí se fueron todo ese montón de bananas rapidísimo así si vino vino también este pastor y su esposa y que encantados fueron con esos guineos porque si están ricos como que el carburo les ayuda a endulzar también o no sé qué pasa eso ya maduro no les he probado mi esposa levantó hacerme unos así fritos también bueno pero qué rico porque están bien me imagino que están que están buenos porque porque la verdad que no hemos recibido ninguna queja sin más que halago porque la gente cuando veo esos plátanos hermosos así lindo qué buena producción han tenido ha sido un éxito la venta de chocos con ese dinero bueno y por qué no nos ha llevado por qué no nos ha llevado ni uno chicle de inmisión la bicicleta de la alejandra enfermo va a quedar ahí va a quedar ahí tendido a no esperame ya no te vayas esperame dejamos a una enferma ahí en la sede ahí se le voy a llamar a que la haga le dije yo a la noche está también la otra que te puede quedar haciendo le dije a la mona y no se me ocurrió nada sentada bonas mire ahí está huevo no está bien la sede sí aquí estoy porque ya tengo andré una misión ahí están los guineios que metió la chicle ayer o antier ya están congelados y ahí hay chocolate así que cuando llegue a mucho claro me llega su inteligencia bueno pues si vaya este don pay también otra cosa que si estamos bastante descuidados en ese montón de hijos que tiene todavía porque ahí creo que cuántos tienen hijos por cada planta vaya entonces tenemos que empezar a eliminarle por lo menos uno y dejarle solo dos pero eliminar mejor lo vamos a sacar a sin cabeza y sembrar a dónde los niños sin cabeza pero es que yo siento que ahí si ya nos descuidamos demasiado en los hijos es que solo son dos dos pues si para pero es que teníamos planes de expandernos ya parece mi tía para sacar después y sembrar pero como ya no se dice ya para emitir todas las huertas con 14 hijos entonces que dice que dice el inge se lo seguimos dejando o aunque nos duela le volamos uno aunque lo duela dijo va que lo mejor va eso es que imagínese de 3 y la macoya principal va a empezar a seguir más hijos y la verdad que vamos a perder fuerza las matas principales de que hijos pero la cosa así la como se llama el surco va así en línea recta de aquí para allá entonces si le vas a quitar le vas a quitar lo que están a los lados o sea enfrente del otro surco no le vas a quitar el que está en línea recta si porque se pegaron y ha llevado dos hijos a cada lado cada uno imagínese hay 8 hijos tiene un gran pedazo que tiene cemento pero atrás tiene un gran bosque este si que oscuro ahí montudo así como son las piernas atrás el bosque cuando se puso el pape si por poquito y no le hablan los pelos porque crees que andan detrás de mi no yo el color el señor el pape para comerlo yo ven como aquel día es que la verdad y te parece tampoco así cuánto cuánto le va a restar ahí ahora cuánto le va a restar ahora es que ya se pueden cortar y aguantado el corte vaya a pasar un 15 días y con el carburo sabemos que seguro aunque estén más medios siempre los maduras o sea que todavía están los que llevaron como le ha ido ya le maduraron algunos pero ya que está madurando ya voy a probar a tu mamá ya probó todavía nada vamos a ver qué más grandes plátanos quisiera que así para mí no de buen productor y yo te encuentras de la casa acierto a los tres ya te maduraron está rico está dulce y todo hay que llevar apuntes de quien llevo y todos y los que iban a pagar porque yo no como no 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 yo no 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 yo no 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 hay nadie pues sí pero entonces yo